It's like all the stars in the sky ¡Esa voz! ¿Quién es ese? Ah, esta. El nuevo salvavidas. ¡Es hermoso! ¡Esa voz! ¡Esa sonrisa! Lo lleva en las venas. Su tío es Wink Smiley, el conductor de tele. Se les exige por ley tener sonrisas que resplandezcan. Wally va a estar bien. Solo trago un poco de agua. Los primeros auxilios lo aliviarán. ¡Gracias, Tad! ¡Bien hecho! Vaya, vaya. Parece que alguien ha sido flechada. Entonces, Andrea saldrá de la boca de la ballena hacia el cofre del tesoro, que se cerrará. Bien. ¿Cómo va a salir? Ok. No habrá cofre. Nadará a una gran lata de frijoles. Ah, se oye muy sucio. Los nuevos sets son espectaculares, Emma. Serán el hit del show Neptuno. ¿Cierto, Andrea? Andrea. Adiós. Adiós. ¡Gracias!